Les deseamos una navidad llena de amor y luz, feliz navidad, publicó la esposa de Lionel Messi, Antonella Rocoso, en sus redes sociales donde se observa al futbolista del Barcelona junto a ella y sus tres hijos, Tiago Mateo y Ciro, con un atuendo que revolucionó las redes sociales. Como ya nos tiene acostumbrados con sus outfits en las galas del Balón de Oro y otros eventos donde ha sido reconocido, La Pulga vuelve a hacer noticia por su ropa, ahora unas horas antes de la llegada de la Navidad, con más de 1.3 millones de me gusta y cerca de 8.600 comentarios, el seis veces reconocido mejor futbolista del planeta por una revista francesa, luce una pijama con rayas rojas y blancas debajo del arbolito en su residencia que se ubica a las afueras de Rosario, Argentina. Curioso es que el astro argentino lleva calcetines del Pato Donald, mientras Mateo roba cámara con su entusiasmo. Messi volverá al Barcelona el 2 de Enero, por lo que tendrá cuatro días más de vacaciones por un permiso especial para estar a tiempo para la nueva Supercopa de España que se llevará a cabo en Arabia Saudita. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.